Hola, vamos a continuar con la segunda parte del paciente que nos consulta por dolor torácico anterior. En esta clase vamos a hablar de lo que es la pericarditis aguda y el taponamiento cardíaco. Tenemos a Jorge, de 27 años de edad, que consulta por dolor torácico anterior y fiebre de un día de evolución. Ese dolor torácico lo refiere a nivel del precordio, se irradia hacia ambos trapecios y aumenta con los movimientos respiratorios. Como antecedentes, tiene un cuadro de vía superior en las últimas dos semanas. Cuando lo revisamos, lo encontramos febril, taquicárdico y un flote pericárdico. En base a la sospecha diagnóstica de una pericarditis aguda, le realizamos un electrocardiograma donde encontramos los cambios típicos que pueden observarse en esta entidad que están representados por el supradesnivel del segmento ST en varias de las derivaciones, o sea, en forma difusa, sin respetar una cara. La pericarditis aguda es el cuadro clínico que se produce por la inflamación aguda del pericardio. Puede ser de etiología infecciosa o no infecciosa, la más frecuente es la de causa viral, también denominada idiopática, donde los virus más asociados son ecovirus y coxacivirus. También tenemos las causas no infecciosas, como la que se produce posterior a un infarto agudo de miocardio, la secundaria la uremia y la neoplasia. Las manifestaciones clínicas incluyen síntomas y signos. El síntoma más frecuente es el dolor precordial. Ese dolor precordial es un dolor de tipo urente que se localiza en el precordio, mejor dicho, comienza a nivel reto external, pero puede extenderse a lo largo de todo el precordio, se irradia hacia ambos trapecios, es de tipo pleurítico, o sea que aumenta con la inspiración profunda y con la tos. Es un dolor muy intenso y alivia parcialmente en posición geno-pectoral, o sea cuando el paciente se inclina hacia adelante. Muchas de estas personas tienen como antecedentes haber tenido un cuadro de vía aérea superior en forma reciente, como por ejemplo un resfrío, siempre hablando de la pericarditis aguda idiopática. Los signos que pueden encontrarse al examen físico son fiebre, frote pericardio y taquifitmia. Con respecto al frote pericárdico, tenemos que es un ruido cardíaco normal, el cual puede auscultarse tanto en inspiración como en expiración, y se ausculta mejor con el paciente inclinado hacia adelante. Y ese frote tiene la característica de ser evanescente. Los exámenes complementarios de utilidad en la pericarditis aguda son el electrocardiograma, el ecocardiograma y el laboratorio sanguíneo. En el electrocardiograma pueden observarse cambios típicos de la pericarditis aguda. El más característico es el supradesnivel del segmento ST, conca o hacia arriba en forma difusa, o sea que se encuentra en todas las derivaciones, excepto en AVR, donde en vez de un supradesnivel podemos encontrar un infradesnivel. El supradesnivel del segmento ST tenemos que se produce por la inflamación del miocardio adyacente. Otro cambio que podemos encontrar es el infra-PR, producido por una alteración de la repolarización auricular. Otro examen complementario de utilidad es el ecocardiograma, donde en el ecocardiograma podemos encontrar un mínimo derrame pericárdico, el cual sirve también para confirmar el diagnóstico. El laboratorio sanguíneo es de utilidad porque podemos encontrar aumento de los glóbulos blancos con una linfocitosis leve, aumento de los parámetros inflamatorios como la eritrosedimentación y la proteína C reactiva, y si hay miocarditis asociada, aumento de la troponina. Aquí vemos un electrocardiograma donde se observa el supradesnivel del segmento ST cóncavo hacia arriba. Y aquí en este electrocardiograma vemos justamente el supradesnivel del ST, en este electrocóncavo hacia arriba, en forma difusa. Lo tenemos en D1, en D2, en D3, lo encontramos también en ABF, en B3, en B5, en B4, en B6, supradesnivel del ST en forma difusa, cóncavo hacia arriba, que eso nos permite diferenciarlo del infarto agudo de miocardio, que en el infarto agudo de miocardio también tenemos supradesnivel del ST, generalmente es convexo hacia arriba, y además lo más importante es que respeta una cara, por ejemplo, cara inferior, cara anterior, cara anterolateral. Asociada a la pericarditis aguda, posteriormente a la evolución de una pericarditis aguda, puede desarrollarse un derrame pericárdico, ¿sí? Las causas del derrame pericárdico, tenemos las mismas causas que la pericarditis aguda, también puede observarse en procesos mioclásicos, en la insuficiencia cardíaca, en la cirrosis, en el síndrome nefrótico y en la tuberculosis. Las manifestaciones clínicas van a depender tanto de la magnitud del derrame, como la rapidez con la cual se instala, así como de la distensibilidad del pericardio. Las manifestaciones clínicas podemos tener que el paciente se encuentre absolutamente asintomático y el derrame pericárdico es simplemente un hallazgo, puede presentarse como un dolor sordo o, en el peor de los casos, como un taponamiento cardíaco, como vamos a ver más adelante. Al examen físico vamos a encontrar el primer y el segundo ruido cardíacos hipofonéticos, va a haber ausencia de flote pericárdico, a diferencia de lo que teníamos en la pericarditis aguda, y un área de matidez cardíaca a la perfusión. Los exámenes complementarios de utilidad para estudiar al paciente, tenemos que son el ecocardiograma, el electrocardiograma, la radiografía de tórax frente, y la pericardioséntesis, este último, también sirve para el diagnóstico etiológico. Pero de todos, el principal método diagnóstico es el ecocardiograma, donde podemos observar tranquilamente el derrame pericárdico. En el electrocardiograma podemos encontrar microvoltaje, y también lo que se denomina alternancia eléctrica, como vamos a ver en un ratito. Y en la radiografía de tórax frente, la clásica imagen en botellón, que se produce cuando el derrame pericárdico supera los 250 mililitros. Aquí tenemos un ecocardiograma, que como dije previamente, es el método diagnóstico elección, donde encontramos toda esta área de derrame pericárdico. Esta es la denominada alternancia eléctrica, que se observa en el electrocardiograma, donde alternan complejos QRS de menor tamaño con otros de mayor tamaño. Y aquí, en la radiografía de tórax frente, la clásica imagen en botellón. Bueno, entonces, resumiendo, derrame pericárdico tiene ausencia de frote, ruidos cardíacos hipofonéticos, y el método diagnóstico de elección es el ecocardiograma. Diferencia de la pericarditis aguda, donde la pericarditis aguda tiene el dolor típico de tipo urente y pleurítico, tiene fiebre, al examen físico vamos a encontrar el frote pericárdico, y dentro de los exámenes complementarios de elección para su diagnóstico, son el ecocardiograma y el electrocardiograma, donde pueden observarse cambios típicos. La entidad más grave dentro de las afecciones del pericardio es el denominado taponamiento cardíaco, que el taponamiento cardíaco es un cuadro grave donde el derrame pericárdico origina la compresión de las cavidades cardíacas con menor llenado y el consecuente desarrollo de un shock en la persona. Depende tanto de la magnitud, pero sobre todo de la velocidad con la cual se instala el derrame pericárdico. Las causas más frecuentes de taponamiento cardíaco son la uremia, las neoplasias y la de causa posviral. Desde el punto de vista fisiopatológico, entonces vamos a tener un líquido pericárdico que se encuentra a presión. Ese líquido pericárdico a presión genera compromiso del llenado diastólico ventricular y el compromiso del llenado diastólico ventricular va a generar, por un lado, presiones venosas elevadas y por otro lado, disminución del volumen sistólico. La disminución del volumen sistólico va a llevar a una caída del volumen minuto, lo que va a llevar a hipotensión arterial y a taquicardia refreda. El aumento de las presiones venosas va a generar, por un lado, congestión venosa sistémica con la aparición de ingurgitación yugular y congestión pulmonar con la aparición de estertores crepitantes. Por lo tanto, los hallazgos al examen físico que podemos llegar a encontrar en una persona con taponamiento cardíaco son los siguientes. Ruidos cardíacos ausentes, ingurgitación yugular, signo de Kuzmaúl, pulso paradójico, hipotensión arterial, taquicardia y estertores pulmonares. El signo de Kuzmaúl consiste en lo siguiente, consiste en que cuando la persona que presenta ingurgitación yugular se le pide que inspire en forma profunda, esas yugulares no colapsan estando del mismo volumen o incluso pueden aumentar del volumen. O sea, el signo de Kuzmaúl hace referencia a la ausencia de colapso de las venas yugulares durante la inspiración profunda. El pulso paradójico consiste en la disminución de la presión arterial sistólica en más de 10 milímetros de mercurio cuando la persona se la hace inspirar en forma profunda. El pulso paradójico se produce porque durante la inspiración profunda hay un aumento en el volumen del ventrículo derecho lo cual lleva u origina un abombamiento del septum interventricular hacia la izquierda. Entonces, signo de Kuzmaúl ausencia de colapso de las yugulares ingurgitadas durante la inspiración profunda y el pulso paradójico caída de más de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica durante la inspiración profunda. Los exámenes complementarios de utilidad en el taponamiento cardíaco son el ecocardiograma y el electrocardiograma. La pericardioséntesis también es diagnóstica y fundamentalmente terapéutica. Pero, el método complementario de elección para el diagnóstico es el ecocardiograma. Para finalizar, aquí tenemos un resumen de las diferentes causas de dolor torácico anterior, las entidades más relevantes con donde figuran las características del dolor, síntomas asociados, signos al examen físico y exámenes complementarios. En la cardiopatía isquémica tenemos que el dolor precordial es un dolor de tipo opresivo, se asocia a náuseas y sudoración, podemos encontrar el examen físico un tercer o un cuarto ruido y los exámenes complementarios más utilizados son el electrocardiograma y la determinación de troponinas. La disección aorta se caracteriza por un dolor precordial de tipo desgarrante y puede estar asociada a síntomas neurológicos. Al examen físico podemos encontrar asimetrías de pulsos y un soplo de insuficiencia órtica. El examen complementario de elección para confirmar el diagnóstico es la tomografía computada de tórax con contraste intravenoso. El leumotórax se caracteriza por un dolor torácico anterior de tipo pleurítico, generalmente punzante y ubicado en alguna de las caras laterales del tórax. Se acompaña de disnea y tos y al examen físico podemos encontrar disminución del murmullo vesicular y timpanismo en la zona afectada. El método complementario que nos permite confirmar el diagnóstico es una radiografía de tórax. El tromboembolismo de pulmón también se caracteriza por un dolor de tipo pleurítico ubicado en una de las caras laterales del tórax. Solamente en aquellos casos de tromboembolismo de pulmón muy grave puede manifestarse por un dolor precordial simil al de la cardiopatía isquémica. Pero el principal síntoma del tromboembolismo de pulmón es la disnea de aparición súbita. Al examen físico podemos encontrar taquicardia, taquipnea, y signos de trombosis venosa profunda. Los exámenes complementarios para confirmar el diagnóstico son la tomografía computada o el centellograma ventilación perfusión que son los que más se utilizan. En la pericarditis aguda como vimos previamente el dolor es un dolor quemante de tipo pleurítico ubicado generalmente en todo el precordio e irradiado hacia la base de ambos trapecios. Se acompaña de fiebre y al examen físico además de la fiebre vamos a encontrar el frote pericárdico. Los exámenes complementarios de elección para confirmar el diagnóstico son el electrocardiograma y el ecocardiograma. En el electrocardiograma podemos ver el supradesnivel del segmento ST cóncavo hacia arriba en forma difusa y en el ecocardiograma mínimo derrame pericárdico. Y por último los dolores de tipo músculo esquelético que recordemos que son la causa más frecuente de dolor precordial son es un dolor de tipo punzante que la persona lo señala con la punta de un dedo generalmente ubicado en la cara anterior del tórax y se reproducen a la digitopresión y se encuentran asociados a un componente ansioso importante en la mayoría de los casos.